¿Y dónde está mi gente que le gusta la paloma? La palomita cuculí ¡Échale maestro! ¡La palomita cuculí! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sos un hirito nido de ilusión Y sos un hirito nido de ilusión ¿Cómo está de triste la vegetación Cuando por la bruma no se asoma el sol? Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, mi palomita, ¿dónde volarán? ¡Qué Jesús, mi quito, tío, le darán! Ay, mi palomita, ¿dónde volarán? ¡Qué Jesús, mi quito, tío, le darán! Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Vino un palomita conmigo creció Y dejó un pasillo de pena y dolor Vino un palombo y se la llevó Y dejó un pasillo de pena y dolor Vino un palombo y se la llevó Y dejó un pasillo de pena y dolor Y dejó un pasillo de pena y dolor Vino un palombo y se la llevó Y dejó un pasillo de pena y dolor Y ¿dónde está el grupo más alegre? Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está el grupo más alegre? Que me levanten la mano arriba Que suene, que suene con mucha alegría Arriba la manito ¿Sabe qué, caballero? Denle la manita a su parejita Y denle una vueltecita Vueltita, vueltita, vueltita Vueltita, vueltita, vueltita Otra y tamás, otra y tamás Ahora, caballero, denle una vueltecita Al caballero Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita Y ahora se van a tomar la manita De los dositos Y se van a dar una vueltecita Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita Muy bien, muchas gracias Ahora suelta la pareja Y vamos a levantar las palmas arriba Todo el mundo que se alegre Las palmas arriba que suene Las palmas arriba que truene Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Viva! ¡Viva Santindela del Cóndor! No se oye más fuerte ¡Viva Santindela del Cóndor! ¡Que viva nuestro alcalde! ¡Qué bonito! Muchas gracias Y aquí estamos con su majestad El dúo más grande que tiene mi país Los reyes del Picardeneo Ellos son los hermanos Carrión Y así sanamos ¡Viva Santindela del Cóndor! Les voy a brindar chichita de cola A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita Mi obligación es atenderles bien Disculpen mi casa pobrecita Es un caldo de gallina Un plato de cuy Y una cervecita No ha de faltar Y una cervecita No ha de faltar En mi casita ¡Gózalo Silvia! 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 Caldo de gallina Un plato de cuy Y una cervecita No ha de faltar Caldo de gallina Un plato de cuy Y una cervecita No ha de faltar En mi casita ¡Gózalo Silvia! ¡Gózalo Silvia! ¡Gózalo Silvia! ¡Gózalo Silvia!